Este, por respeto a ellos, pues hay que evitar que eso suceda. Les voy a pasar aquí a mi esposa para que abre un poquito de ellos y así podemos traer aquí al frente. Buenas noches. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a todo el mundo, especialmente a los invitados que están aquí, porque yo sé que en un lunes no es muy fácil tomar la decisión de estar aquí. Pero quiero que sepan que es la mejor decisión de este día lunes y a lo mejor de toda su vida. El día de hoy les van a hablar de libertad. Eso no se oye hablar mucho allá afuera. Así que yo no sé para ustedes qué signifique libertad. Libertad de hacer lo que verdaderamente es importante para ustedes, tener tiempo y dinero y hacer lo que verdaderamente sea importante para ustedes. Dijo mi esposo, nosotros aquí estuvimos hace ya casi cuatro años y nos hablaron de libertad. Para nosotros libertad en ese momento era ganar alrededor de 50 mil dólares para que yo me pudiera salir de trabajar y cuidar a mis niños. Y gracias a Dios y esta oportunidad en un año lo pude lograr. Así que no sé lo que sea para ustedes libertad, pero de eso les van a hablar el día de hoy. Y pues ya para no quitar más tiempo a esta presentación tan importante, les paso a mi esposo para que traiga esta tremenda pareja. Bueno, oigan, él es doctor, imagínense mamá, él es doctor general, especialista en venas mariposas, ¿verdad? Y ella, o mariposas, ¿cómo? Bueno, nadie dice esa, pues. Pero las mujeres saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y yo creo que él también. Entonces, ella administra el tiempo, lo administra él y administra la oficina y también el dinero estaba diciendo ahorita ella ahí. Entonces, pues ella, imagínense. Entonces, este, pues para nosotros es un honor. Ellos son de Colombia, son desde Cali, Colombia. Así que, si no están de pie, yo les digo por favor que esto se caiga de un tremendo aplauso y recibimiento para ellos. Desde Cali, Colombia, Nuevos Pilatas, Jorge y Marta Flotines. ¡Aplausos! ¡Viva! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es una oportunidad de estar en el día de hoy. Es algo muy sencillo. Es... ¿Qué les puedo yo decir? Es algo que todos ya estamos haciendo. Todos aquí somos iguales. Nos bañamos, nos cepillamos, nos damos chanfú. Todo, cada día lo hacemos y nos damos cuenta que estamos dándole nuestro tiempo, nuestro dinero a otras personas, donde podemos hacerlo aquí, directamente en nuestra propia tienda. Van a entender. Los nuevos, quiero que se sientan tranquilos. Es algo muy sencillo. Al final, si tienen alguna pregunta o algo, a las personas que nos invitaron, a nosotros nos pueden preguntar. Estamos para ayudarlos, porque aquí todos somos iguales. Todos estamos buscando el mismo sueño que Dios nos trae, porque quiere algo grande para cada uno de nosotros. Es... ¿Qué les puedo yo decir? Tenemos un sueño. Aquí estamos porque tenemos un sueño y queremos llegar a lograr. Porque cuando uno viene a su país, viene con un sueño. Y pasa el tiempo y ese sueño se va quedando. Y uno tiene que tratar de lograrlo con los hijos, porque ellos se merecen una vida diferente o buena. La vida que cada uno tenemos, tenemos que darle a los hijos algo mejor. Y aquí, en este momento, estamos todos luchando por lo mismo. Quiero que sepan que aquí, nosotros y ustedes, somos personas comunes y corrientes. Y estamos haciendo igual. Ok. De todas maneras, les voy a dejar una persona que yo admiro. Aprendo de él cada día. Les digo sus huellas, porque yo soy... Yo soy la miradora de él. Y les voy a dejar aquí para que les explique en qué consiste lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. De modo que ayuden a recibir y puedan hablar su corazón y su gente para que puedan captar el mensaje que les tenemos. Y que Dios les bendiga la decisión que ponen en el día de hoy. Acabamos de ustedes. Gracias. Bueno, vamos a dar un aplauso, por favor, a todos los invitados que están aquí. Vamos a dar un aplauso, por favor, a todos los invitados que están aquí. Vamos a dar un aplauso, por favor, a todos los invitados que están aquí. Bien, muchachos. Vamos a tratar en los próximos 30, 40 minutos de explicarles una opción económica en la cual podemos desarrollar y llevar paralela a lo que estamos haciendo. Las profesiones o los trabajos o las actividades que estemos haciendo, pues lógicamente, si nos gustan, las podemos llevar paralelas con este negocio o con esta opción económica, con esta actividad económica que vamos a presentar en el día de hoy. No es ningún misterio. Ya sabemos todos que el empleo se ha vuelto una cosa difícil. Sabemos que los empleos están, cada día que está pasando y cada año que está pasando, pues se están volviendo más competitivos. Incluso algunos tipos de empleos hoy en día, pues necesitan hasta cierto grado, cierta preparación que están exigiendo. No es un misterio. También sabemos que, por ejemplo, digamos, el Social Security tiene una deuda de 18 trillones de dólares en este momento. Entonces, si la jubilación prácticamente está en question mark ahorita, ¿no? Prácticamente no sabemos si vamos a tener jubilación o no. Y en caso de que la tengamos, pues obviamente este tipo de jubilación va a estar bien reducida. En Europa, por ejemplo, ya están aumentando las edades. Ya la jubilación está llegando más o menos a los 69 años de edad. Entonces, en este momento aquí en Estados Unidos está en 67, creo. Si no estoy mal, la jubilación, ¿no? 67. Y lo más seguro, lo más seguro es que lo van a seguir aumentando otro poquito más. Lo van a seguir aumentando otro poquito más. ¿Por qué? Porque los recortes se están haciendo y la clase trabajadora, que es la que está sosteniendo las personas que están para la jubilación, lógicamente no están alcanzando el dinero para eso. El otro punto que estamos viendo diariamente en esta economía es que la economía cambió a nivel mundial. Anteriormente era muy fácil ir, estudiar, ir buscar un trabajo, estar ahí trabajando por 15 o 20 años o 30 años y luego retirarse. La economía cambió a nivel global. Entonces, hoy en día manejamos una economía totalmente diferente. Manejamos una economía que es la economía de información y manejamos lo que es una economía de conocimiento. Entonces, entre más conozcamos de cosas o entre más podamos desarrollar otra actividad paralela a lo que estamos haciendo, pues vamos a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque si nos quedamos haciendo lo mismo, si nos quedamos haciendo lo mismo en los próximos dos años, en los próximos cinco años, pues los resultados van a ser iguales. Van a ser para llegar a ser los mismos los que estamos ahora. Entonces, esos tres o cuatro puntos que hemos tocado aquí en este momento son los que yo les quiero compartir esta noche. Hablan su corazón, hablan su mente, véanlo como una posibilidad. No vayan a dejar su empleo, no vayan a dejar su vocación, no vayan a dejar lo que a ustedes les gusta hacer. Si es que, pues obviamente tienen pasión y les gustan esas actividades que ustedes desarrollan. O en lo que quieren estudiar, por ejemplo, porque veo cara aquí que estamos empezando para las diferentes carreras que hay en el mercado. Pero desarrollarlo paralelamente, llevarlo a la misma vez, o si se quiere de una manera, digamoslo, tenerlo como un plan B inicialmente. ¿Para qué? Para desarrollar nuestra libertad. Para llegar a un punto en el cual nosotros podamos decir somos libres, somos libres de tiempo, somos libres de dinero, somos libres en el sentido de que podamos desarrollar y decidir qué queremos nosotros hacer exactamente. Y obviamente tratar de heredar esto hacia nuestros hijos y tratar de llevarlo para de tal manera que ellos puedan tener esa mentalidad también y se lleven ese concepto. Vamos a contarle una fábula, vamos a contarle una fábula antes de que arranquemos pues la presentación. El negocio es bien sencillo, bien sencillo. El negocio es algo, es una opción económica en la cual vas a generar dinero desde el primer mes. Le vas a preguntar a la persona que te invitó en el día de hoy y le vas a decir si yo quiero hacer esto en serio, quiero desarrollar esta actividad, quiero llevarla. Y lo único que hay que hacer es ganar dinero, no es más desde el principio. Esa es la idea. La idea es que podamos tener una entrada desde el principio, la entrada que ustedes quieran desarrollarla, ellos están en capacidad obviamente de enseñarse. Cualquiera de las personas que están aquí. De los invitados, solamente vamos con los invitados. ¿Quiénes tienen empleo? O autoempleo, pues, porque yo soy uno de ellos, yo soy autoempleado. Autoempleado quiere decir que uno tiene su propio negocio. Entonces, dejen la bala abrida, tranquila. ¿Ya? ¿Listo? Los demás son de las inversiones, de la bolsa de valores. Bueno, dejamos la mano arriba. De los empleados, de los empleados, una preguntita. O de los empleados, o de los autoempleados, ¿quién cree que está recibiendo la paga adecuada por el tiempo que está recibiendo? Ninguno de los otros, ¿cierto? Eso es lo que hemos invitado, eso es lo que vamos a conocer en el día de hoy. Esta es una fábula del saltamontes y de la hormiga, se llama. Entonces, estaba el saltamontes feliz, estaba contento ahí. Estaba saltando ahí, era un verano, y asoleado el día, bien chévere, bien contento. Y el saltamontes jugando. Entonces, pasó la hormiguita, y la hormiguita iba trabajando. O sea, que la hormiguita, siempre es concepto que la hormiguita son trabajadores, ¿no? Y la hormiguita estaba trabajando para ahorrar alimento, para limpiarlo. Entonces, le dice la hormiga, le dice, ¡ay, el niño es saltamontes, le voy a pedir el favor, a ver si me ayuda, para guardar comida, para limpiarlo, para ahorrarlo. Entonces, el saltamontes, antes de que la hormiga hablara, le dijo, vámonos a ahogar, vámonos a pasarla chévere, está en día bien sabroso, está asoleado el día, vámonos a pasarla chévere, vámonos a ahogar. Entonces, la hormiga dijo, no, yo tengo que trabajar, y tengo que ahorrar, y tengo que tener algo guardado, porque en el invierno la vamos a pasar difícil. Bueno, tú supues una aburrida, tú no sirves para nada, vámonos a ahogar aquí, y si yo saltamontes con él, vaya saltando bien chévere. Llegó el invierno, y obviamente saltamontes ya no encontró comida, ya no encontró nada, y la hormiguita sí tenía todo ahorrado. En base a su esfuerzo, y en base a su trabajo, y en base a tratar de visualizar una cosa que de pronto podía pasar, que no podía pasar. Vamos a irnos a esta noche con esa reflexión, nos vamos como saltamontes, o nos vamos como hormigas, pero tomamos una decisión. ¿Ok? El negocio es bien sencillo, el negocio es bien simple, se llama mercaderos redes o network marketing, en inglés, ¿ya? Y es una industria que se ha ido desarrollando durante estos últimos años debido a la crisis global que ha cogido agua. Es una industria que ha estado por 50 años. ¿En qué consiste eso? Bien sencillo. Nosotros somos los consumidores y aquí hay una fábrica o hay un proveedor de productos. Entonces le vamos a comprar directamente los productos aquí hacia el otro lado. O sea que nos vamos a invitar a los intermediarios. ¿Por qué nos vamos a invitar a los intermediarios? Para obtener un ahorro. ¿Qué tipo de productos vamos a consumir? Pues vamos a consumir los tipos de productos generalmente que son productos no perecederos. Que la cebolla y el tomate todavía se pueden comprar a través del internet. Ya lo había dicho. Estamos en la informática entonces vamos a hacer las compras nuestras de ahora en adelante en el internet. A través de nuestra propia casa. Entonces dicen los economistas que son los que saben más o menos que esto va a tratar de levantar la economía de los diferentes países que el home base business es el que está para desarrollarse en los próximos años. Los negocios desde la casa son los que lo van a llevar a nosotros no solamente la economía interna nuestra sino a una economía global dentro de este mismo país. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a consumir unos productos que los vamos a comprar directamente al proveedor a un precio menos costoso y esa historia se la vamos a contar a otras personas. Se la vamos a contar a nuestros amigos a nuestros familiares a nuestros vecinos a nuestros conocidos. eso es sencillamente el negocio. Bien sencillo. ¿Está bien hasta ahí o está difícil la cosa hasta ahí? Listo. Vamos. Bueno, devolverle un segundito ahí, por favor. Próximo, dicen los que saben que el próximo trillón de dólares va a estar más o menos en salud y belleza. Entonces, muchas compañías, corporaciones están haciendo énfasis sobre ese aspecto. La compañía con la cual nosotros estamos asociados, la corporación con la que estamos asociados tiene la ventaja de que tienen las tres líneas que están en desarrollo en multinivel. Productos para el hogar, productos para la salud y productos para la belleza. La compañía con la cual vamos a hacer unos socios se llama Android. Entonces, esta es una corporación que ha estado por 50 años, 53 años más o menos en este país y tiene unos valores bien que los han heredado de una generación a otra. Los valores son la libertad, la familia, la recompensa y la esperanza. Es muy bueno tener un socio así. No sé si alguno de los invitados habrá tenido experiencias con sociedades o con otras corporaciones o con otro tipo de negocios tradicionales, pero es bien importante tener a alguien que tenga un socio con valores. La razón es porque cuando vienen las crisis, en toda sociedad va a haber crisis y cuando vienen esas crisis, si no hay unos valores fuertes, si no hay algo sostenido, entre normalmente las compañías o las asociaciones se deshacen y salimos de pelea o salimos terminando en diferentes cosas. Por eso es importante tener a alguien que tenga un verdadero nombre, que tenga un respeto dentro de este tipo de industria. Y AVE, la primera compañía, la número uno, 12 billones de ventas al año y es la número uno también en la pionera dentro de este campo, dentro de esta industria. Además, veo caras aquí también de diferentes países. Este negocio se puede realizar también a nivel internacional. Entonces, si puede, si, por ejemplo, digamos, en Latinoamérica hay el negocio, en Europa está el negocio, en Asia también está el negocio, entonces se puede internacionalizar. Otra de las ventajas que podemos generar. ¿Cómo vamos a generar nosotros el volumen en este negocio? Como todo negocio, pues básicamente hay que generar volumen. Si, digamos, en la oficina o en la clínica no tenemos pacientes, pues no vamos a tener volumen. Entonces, hay tres maneras básicamente en este negocio que vamos a generar volumen. La primera es el consumo. ¿Qué vamos a consumir? Pues los productos básicos que nosotros ya estamos consumiendo. El cepillo de dientes, la crema, el shampoo, el desodorante, la crema de afrontar. Nosotros consumimos en la casa, por ejemplo, digamos, la crema de tomate, la ketchup, la mayonesa, los espaguetis, absolutamente todo que nosotros podemos comprar dentro de esa tienda lo compramos ahí. ¿Por qué lo compramos ahí? Porque ellos nos damos puntos. Y acuérdense de este concepto, puntos igual a dinero. Ahorita vamos a explicar eso. La otra manera como generamos volumen es por medio de las ventas. ¿Alguien de los invitados se interesaba en ganar dinero ya? No, si no, solamente un par de manos, nada más. Listo. Fácil. ¿Entienden? Pongamos el acelerador a eso. Si en un carro, cuando nos montamos en la mañana para ir para el trabajo. Pongamos el acelerador y vamos a realizar unas ventas. ¿Ventas de qué tipo de productos? De los tres tipos de productos que ahorita los vamos a ver. En este año y medio que llevamos en este negocio, un año y medio ya larguito, me he encontrado, yo no sabía vender hace año y medio y siempre me daba pena, ¿no? porque pues ustedes saben, uno de la oficina y ponerse en ofrecer productos de jabón, una oficina médica y ofreciendo productos de jabón pues está como medio rara la cosa. Pero me he encontrado paradójicamente que las personas les gusta comprar. Yo no sé por qué tienen todo el mundo y siempre me dicen yo compro, yo compro. Y yo les digo a ellos no me interesa ganarte 30% en esta educa. Hace socio y comienza a consumir tus productos y las personas dicen que no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vender los productos. Así es sencillo. Entonces, es algo bien del cerebro que te gusta comprar y tú dices no me gustan las ventas. Pero mentiras, toda la vida hemos estado vendiendo e incluso hemos estado vendiendo hasta nuestro propio bien. Entonces, la venta es otra manera de que podemos generar negocio, generar dinero en ese negocio. Y el desarrollo de redes. No es que nos vamos a volver a una España para hacer redes. Vamos a hacer una comunidad de empresarios en la cual nos vamos a ayudar los unos con los otros y vamos a comenzar a desarrollar una red en la cual podemos todos obtener beneficios. Esa es la idea. ¿Vale? El tipo de productos que hay aquí. Vamos a consumir y vamos a vender algunos productos. La ganancia puede ser hasta de un 35%. puede oxidar de un 20% o un 35%. Tenemos productos, por ejemplo, digamos, productos de hogar que son productos que son biodegradables, son concentrados. Vamos a proteger el planeta. Esta fue otra experiencia que nosotros tuvimos al principio. estábamos acostumbrados que el sabor entre más espuma produjera, era mejor sabor y mejor lavar la ropa. Estábamos bien herrados. La ignorancia es atrevida, obviamente, porque en la espuma es lo que está el amoníaco y el amoníaco contamina el planeta. Entonces, por esa razón, este tipo de productos estamos colocando un granito de arena para proteger nuestro planeta. Gracias. La otra línea es la línea de embellecimiento, que es la línea de ice cream, son productos de belleza, hay productos básicos de la piel y hay productos de antienvejecimiento. Este ejemplo que vemos aquí es el Time Defiance, por ejemplo, para antienvejecimiento. Y los productos de salud, en el cual vamos a tener la compañía Nutrilite, esa compañía ya hace 75 años en este país y es la única compañía, es la única compañía que está certificada por el Departamento de Agricultura de este país. De allá afuera tenemos más o menos como unas 200 marcas diferentes de vitaminas. Más o menos llevábamos año y medio leyendo sobre este Nutrilite y definitivamente es la compañía número uno en el mundo. No hay otra compañía. Si usted va a recomendar o va a usar algún producto respecto a la salud, usted mismo puede hacer investigación en el website de Nutrilite y usted mismo puede comprobar por ustedes que esta es la única compañía que verdaderamente por lo que tú pagas eso es lo que vas a recibir. Vamos a hacer una prueba para mostrarles sobre la vitamina C. la vitamina C te sirve como antioxidante te sirve como ¿ya está ¿ya está conmigo? la vitamina C? listo la vitamina C te sirve como antioxidante te va a servir como para las cicatrices para las heridas para elevar el sistema inmunológico o sea el sistema de defensa de tu cuerpo especialmente digamos en este tiempo de invierno nosotros usamos en el tratamiento de la pena varices hay estudios que lo demuestran también entonces básicamente vamos a hacer una representación de que este es el cuerpo humano ¿ya? entonces tiene más o menos un 50-60% de agua corporal que es lo que todos tenemos normalmente algunas personas 75% ¿está bien? y vamos ahorita a mirar todos los estreses que hay durante el diario en las cuentas el trabajo el jefe la jefa el esposo la esposa me va a tocar dormir Sánchez porque ahora me va a estar bien entonces el cuerpo nuestro se va oxidando va adquiriendo radicales libres se llama eso y nuestro cuerpo se va volviendo así ¿ok? entonces ahorita vamos a ver tenemos una una esta es la vitamina C aquí ¿ya? ya la pulverizamos aquí en este momento y entonces vamos a tomar la dosis diaria de vitamina C ¿ya? ¿ya la calesta? ¿ya la calesta? la dosis de vitamina y vamos a observar ahora entonces como el cuerpo va pusiendo el efecto ¿ya? 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 la otra vez? la otra vez llega el otro bill que tenemos la otra cuenta que pagar que me cortaron el cable me cortaron el internet que mi mujer me regañó esta mañana entonces mira mira cómo sigue el efecto el efecto potente de la cerola el efecto potente es una tabletita al día nada más esto trae 180 tabletas y para los que les gusta hacer dinero esto te deja una ganancia de 20 dólares en el portado el ticket que uno haga por cada transacción que uno haga entonces si hace dos o tres ventas al día estamos ganando 40 o 60 dólares al día tan mal 40 dolaritos diarios por una semana son 200 dólares por un mes son 800 dólares solamente recomendando algo que nosotros estamos usando y se lo vamos a recomendar a otras personas así de sencillo ¿ok? listo déjole la otra a mi por favor listo bueno llegamos a la hora chingonchona como dice la antena Rita vamos a hacer dinero fácil muchachos bien fácil esta forma aquí de hacer dinero vamos a comenzar nosotros mismos consumiendo los productos y comprando algunos productos ¿ya? vamos a hacer una inversión este es un ejemplo hipotético ¿no? no quiere decir que esto tenga que ser en este tipo en este tipo de negocio si tú quieres este mes compras cero ¿ya? o si quieres este mes compras mil dólares o dos mil o diez mil veinte mil no hay límite ¿ya? o sea que no hay esa presión de que te estén descontando de tu cuenta bancaria una cuota mensual o algo así hoy me decía una persona eso que estaba aburrida precisamente de eso ¿ya? no sé si estará por aquí no la veo pero bueno ok me estaba contando eso que ella estaba con otro tipo de multinivel y en ese tipo de multinivel le estaban descontando cada mes le descontan obligatoriamente de su cuenta aquí no y si tú quieres compras y si no quieres lo compras vamos a arrancar con un ejemplo de mil dólares por ejemplo digamos que vamos a invertir mil dólares en nuestro negocio ¿ya? estos mil dólares nos van a dar trescientos puntos más o menos ¿por qué puntos? porque cada producto de estos va a tener un puntaje porque como estamos en diferentes países y estamos en diferentes mercados entonces pues esto tiene que tener un puntaje en la tabla de la izquierda vamos a ver una tabla de porcentajes ese tipo de porcentajes es lo que uno va a ganar de acuerdo al bono que cierre cada mes entonces hay una tabla que va del 3% al 25% entonces vamos a hacer nosotros una primera inversión un ejemplo de mil dólares obtenemos un 35% de descuento son 350 dólares más un bono mensual que nos va a dar nuestro socio por haber hecho ese movimiento de esos mil dólares total 404 dólares ¿qué pasa? que como ya aprendimos nosotros a mover estos mil dólares entonces ahorita vamos a contar la historia a tres amigos tres vecinos o tres familiares y le vamos a decir que quieres ganar una platica o que quieres ganar un dinero extra entonces ellos van a decir más seguramente que sí ¿qué tengo que hacer? fácil vamos a vamos a a consumir los productos vamos a vender los productos y le vamos a contar a otras personas en este caso por tres personas que tú adquieres en tu red entonces en estas tres personas vas a obtener si estás moviendo tus mismos mil dólares vas a obtener un descuento de 35% 350 dólares más ahora la compañía va a dar un bono de los 180 dólares y vas ascendiendo en la escalera entonces va a entrar un porcentaje de 12% quiere decir que le van a dar un 12% respecto a esos puntos que nosotros estamos haciendo entonces 350 más 270 vamos en los 120 está en la otra y ahora vamos a contarle la misma historia a otras tres personas entonces ahorita en este caso los rojos van a ganar 404 los azules van a ganar 620 y yo sigo moviendo los mismos mil dólares que yo estaba inicialmente colocando desde el primer momento voy a obtener una utilidad de 350 por el 35% más un bono mensual de 810 y voy subiendo la escala entonces ya voy a tener un 18% de acuerdo a mi trabajo que estoy haciendo entonces ahora viene lo bueno aquí en total son 1160 dólares ya eso se pone bueno porque 1160 dólares más o menos se va acercando a usar el promedio usar el promedio en Estados Unidos son 1500 o 2000 dólares entonces ya se va acercando la cosa y esto lo estamos haciendo solamente en nuestro tiempo libre lo estamos haciendo dos horitas al día unos cuatro o cinco días a la semana entonces ahora vamos a invitar a otras tres personas más y vamos a repetir ese proceso que nosotros aprendimos consumimos los productos vendemos otro poquito y le contamos a otras personas completamos un círculo más o menos en este ejemplo que es así de mil dólares yo sigo moviendo los mismos mil dólares míos en este momento la compañía va a dar un bono de 3033 dólares llegué al tope al 25% en este caso en escalera más los 350 de mi inversión inicial total 3383 dólares aquí la cosa ya se puso bueno Ricardo ¿cómo te caerían 3 mil dólares al mes extras en tu tiempo libre que tú tienes? ¿para qué sería 3 mil dólares? listo para todo ¿tu nombre cómo es? Ana Carla 3 mil dólares ¿para qué te servirían? para muchas cosas ¿no? listo en el caso tuyo bueno ya aquí ya empezamos a retirar el trabajo esa cosa buena ¿cómo es tu nombre? Angélica Angélica ¿para qué te servirían 3 mil dólares? diferentes cosas ¿no? ok ¿y en el caso tuyo? ¿sí? bueno muy bien aquí ¿cómo es tu nombre Álvaro? ¿cómo te caerían 3 mil dólares Álvaro? extras ¿cómo te sentirías o para qué te servirían 3 mil dólares? no me caerían nada ¿y Catalina? mejoraría nuestro nivel de vida exacto muy bien Edwin mejoraría mi nivel de vida mejoraría mi nivel de vida para Edwin listo Juan Carlos estarían muy buenos para cualquier cosa como quieras ok Margarita paga dile aquí Margarita muchachos 6 mil dólares es un digital estamos hablando de 36 mil dólares al año extra en nuestro tiempo libre desarrollando nuestra actividad que estamos haciendo pero también completamente llevando este negocio ok de aquí en adelante pues ya la cosa se pone buena pero también hay más responsabilidades entonces hasta aquí se puede hacer digamos de una manera digamos en un tiempo parcial vamos a ver un potencial de ingresos ahora en el mercado norteamericano en el cual se muestra que aquí no hay límites vamos a seguir haciendo lo mismo que aprendimos en los otros padres iniciales vamos a consumir los productos le vamos a contar a tres personas y vamos a hacer que estas tres personas lleguen a ese mismo círculo donde estábamos elevando el 25% entonces si nos mantenemos en ese nivel del 25% o sea ganando los 3.000 dólares durante 12 meses vamos a obtener una calificación que se llama Q12 y más o menos el ingreso va a ser alrededor de unos 60.000 dólares al año esto es bueno ¿por qué? porque hoy en día una persona que adquiere un bachelor of degree o que adquiere un nivel pues de escuela se está ganando más o menos esto al año entonces puede llevar tu carrera que tú tienes o lo que te gusta hacer y además te vas a ganar esto a 160.000 dólares eso me parece a mí excelente ¿ya? y cómo haciendo básicamente lo mismo que te dijimos vamos a consumir los productos vamos a vender otro poquito y se lo vamos a contar a otras personas fácil o difícil fácil tres personas más te vamos a enseñar esto para que ellos también asciendan a ese nivel y se va convirtiendo un nivel de esmeralda los niveles de esmeralda ya van a ser ingresos alrededor de 100.000 dólares al año a seis personas más que enseñemos esto y vamos a tener unos niveles a nivel de diamante entonces estos niveles de diamante ya están más o menos oscilando de 200.000 dólares el año para arriba la cosa se va poniendo bueno de aquí para abajo hay ocho niveles más ¿cuál es la idea de esta gráfica? la idea de esta gráfica es que no hay límite el límite lo pones tú de acuerdo a tu trabajo de acuerdo a tu esfuerzo entre más esfuerzo le pongas y más trabajo le pongas y más pasión y más cariño le pongas a decir lo tomen más en serio pues obviamente los ingresos van a ser mejores vamos a dar un aplauso a nuestros diamantes que están allá no solamente es el nivel que se logra sino también la capacidad emocional que se logra aquí tenemos también ejemplos de segunda generación también varios ejemplos Gabi por ejemplo un aplauso para Gabi hoy en día nosotros corremos este negocio mi esposo y yo por nuestros hijos queremos que ellos tengan esa opción no importa si estudian bien chévere pero si no estudian pues mejor todavía porque nos vamos a pasear paseando a nivel de diamante vas a tener viajes y viajes bien chéveres te van a llevar a Hawaii con todo pago ¿a quién le gustaría eso? y bien otros otros atractivos pues y otros viajes que están incluidos ahí pero la parte que yo anhelo y la parte que más me gusta de esto es que no tengo que pagar ni un solo peso ya a mí no me ha tocado eso todavía de que me lleven a mí gratis a alguna parte y eso es lo que yo estoy esperando para llegar hasta allá ¿verdad? ¿verdad? bueno dos requisitos dos condiciones nada más ¿por qué? que se necesitan para esto parece sencillo y de pronto suena así como medio peculiar la cosa pero es la verdad es un negocio súper sencillo y entre más sencillo lo mantengamos mucho mejor nuestros diamantes ellos llegaron con esos dos requisitos y esa es la carrera que nosotros queremos seguir el poder el poder de un sueño muchas veces muchas veces nosotros llegamos a este país y nos olvidamos de qué es soñar o por qué vinimos nosotros a este país el cerebro es algo que se va acostumbrando de acuerdo a la información que nosotros le vamos poniendo entonces si nosotros le ponemos la información de que trabajo a la casa del trabajo a la casa y otra vez del trabajo a la casa y de vez en cuando hay un domingo o el fin de semana pues como para ir al mercado y hacer el mercado y se va acostumbrando el cerebro esa información que nosotros le vamos mandando al cerebro así lo vamos creando se nos va olvidando la capacidad de soñar se nos va olvidando la capacidad de imaginación la imaginación es la parte creativa que nosotros tenemos pero como ya aprendemos a hacer un oficio o hacer una profesión y nos está dando un resultado económico que nos gusta o no nos gusta eso sí ya va de acuerdo cada uno entonces el cerebro va circulando con la misma cosa y vamos perdiendo esa capacidad de soñar vamos perdiendo esa capacidad de crear de imaginarnos cosas que muchas veces la tuvimos en nuestra infancia la tuvimos cuando éramos niños nos sentábamos nos subíamos a un palo de un árbol o nos tirábamos al río o nos montábamos a caballo y la pasábamos chévere y no había ningún problema en eso nos mojábamos nos jugábamos fútbol en el barro y contentos y felices pero vamos creciendo vamos llegando a un país industrializado y esto se nos va olvidando es bien importante es bien importante que volvamos a adquirir esa capacidad el cerebro es como un como un baldecito y ese baldecito nosotros lo vamos llenando entonces si volvemos otra vez nosotros a llenar ese baldecito y lo volvemos a imaginar cosas y nos volvemos creativos vamos a liberar esa energía y la vamos a poder transmitir fácilmente hacia las demás personas y en eso es que estamos nosotros en ese proceso desarrollando nuestros sueños por ejemplo les voy a compartir mi sueño mi sueño yo tengo 48 años y mi sueño es llegar a los 60 años y estar tranquilo bien relajado tranquilo salir al río montar a caballo levantarme a la hora que me quiera levantar tener esa libertad y tener esa capacidad de poder leer un libro bien tranquilo sentada junto a mi esposa y con el jefe allá tomándome un cafecito bien chévere allá en la vaca tirado allá ese es mi sueño tener tranquilidad espiritual financiera personal y emocional ¿cuál es tu sueño? ¿una casa y qué más? una buena vida ¿tú carlos? vivir mejor listo muy bien angélica el colegio de los muchachos listo ajá ¿tú nombre tú es? Esther ¿cuál es tu sueño? todos ah mejor todavía vamos a tener embajador coronas tenemos aquí ya cultura Álvaro ¿cuál es tu sueño? alcanzar alcanzar mis metas tener tranquilidad conmigo mismo está tranquilo el interior ok Catalina ¿algún sueño especial? también vivir tranquila sin ningún tipo de estrés y y poder producir ser difícil ok Edwin hacer lo que que me gustó hacer lo que te guste eso es muy importante también tener uno la capacidad de poder decir nos vamos a ir para ti y hágale don Carlos una camioneta perrona cero mila una camioneta perrona cero mila no tener ninguna preocupación eso es excelente la vida bien muchachos la invitación es esa la invitación es la que volvamos a soñar en grande la invitación es que volvamos a tener esa capacidad creativa esa imaginación que nosotros podemos tener en el cerebro gracias a Dios Dios nos dio un cerebro y estás bien pesadito en el cerebro entonces lo tenemos que usar lo tenemos que desarrollar el otro requisito es la educación entonces este modelo educativo que tiene este sistema es algo que te va a ir desarrollando la capacidad para poder desarrollar ese negocio ¿por qué? porque en ese negocio necesitamos desarrollar por ejemplo que ay yo le dije que no ay que me puse una meta y fracasé ay que yo le dije a mi esposa que si le iba a comprar el Ferrari y no lo pude comprar que no iba a comprar mi sueño pues todo ese tipo de pensamientos negativos durante el día se te van comiendo y se te van llenando la cabeza llega al final del día y si no tenemos algo positivo en nuestro cerebro pues obviamente lo primero que se nos va a llegar es eso ¿ya? los pensamientos negativos entonces los pensamientos negativos son los que la duda la tristeza el miedo todo ese tipo de cosas son los que lo hacen desviar a uno y lo ponen a ver televisión ahí enfrente así como un automata llega uno y a ver el televisor de una vez o llega uno y a verse la novela ¿ya? la que está dando ahorita el patrón del mal ¿no? más de una ni que ya está viendo ¿no? entonces todo ese tipo de pensamientos son los que le distribuyen a uno ¿por qué necesitamos este sistema educativo? es bien interesante yo no creía esto porque uno eso dice que eso es para los psicólogos el lado derecho del cerebro y el lado derecho de todas las emociones que se van sintiendo pero este negocio es netamente emocional es basado en las emociones entonces este sistema le va dando a uno la capacidad para uno ir enfrentando todo este tipo de problemas que uno va solucionando durante este negocio básicamente es escuchar unos CDs y en estos CDs vamos a tener personas que ya vamos a escuchar a personas que ya han tenido el resultado y de cómo le han hecho para llegar a estos niveles la lectura la lectura la lectura es algo que es bien interesante porque la lectura te va desarrollando áreas ciertas áreas que no se te habían desarrollado anteriormente en el cerebro hay estudios que demuestran que si tú lees 15 o 20 minutos diarios durante 2 años 4 años o 6 años y te hacen un examen eso va a demostrar que estás desarrollando esas áreas del cerebro especialmente lectura de crecimiento personal entonces por ejemplo lectura como el libro por ejemplo digamos este libro los nuevos profesionales es un libro escrito por un profesor de la universidad de Illinois en el cual si tú decides hoy en día ir a hacer un master por ejemplo en business tienes que pasar esto y te van a hablar sobre esto sobre el edward marketing entonces esto hoy en día se convierte en una cátedra en las universidades y nosotros que estamos aquí aprendiendo así riéndonos y pasándola chévere es mejor venir aquí que irnos para la universidad ¿si o no? libros por ejemplo como cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas esto es bien interesante la capacidad que tú puedes desarrollar de influencia sobre otras personas influir no significa manipular influir significa que tú vas a ser un ejemplo para otras personas y estas personas deciden si quieres seguir ese buen ejemplo o no este tipo de lectura por ejemplo te va a dar ese conocimiento libros por ejemplo como la magia pensar en grande nos van a enseñar y nos van a quitar todas las excusas para que nosotros podamos desarrollar esa capacidad de sueño y podamos llegar a diferentes niveles libros por ejemplo como cambia tus hábitos y cambia tu vida hace poquito tuvimos una convención que ahorita les explico que es eso y estaba el autor de este libro por ejemplo entonces le enseña a uno cómo ir desarrollando cosas por ejemplo qué actitud tener uno frente a diferentes situaciones por ejemplo vamos a hacer un ejemplo ahorita los invitados nomás los invitados por ejemplo aquí dígame cómo se sienten los invitados muy bien cómo se sienten los invitados contentos bien ahora los socios cómo nos sentimos nosotros los socios exageraron un poquito ¿ok? exageraron un poquito ese tipo de actitud ese tipo de actitud muchachos que nosotros tenemos allá afuera la gente nos dice que estamos pesco de cerebro corridos pues estamos locos pero ese tipo de actitud es el que nosotros manejamos todos los días y tratamos de mantenerlo vivo tratamos de alimentarnos en base a la lectura en base a los civis la otra que tiene el sistema del modelo educativo es este tipo de orientaciones empresariales como les dije ahora no hay necesidad ir a una aula de la universidad ni pagar ¿cuánto vale una clase? vale como 300 400 dólares para una clase bueno yo sé que el año de la universidad vale como 40 mil dólares más o menos ¿ok? por cuatro años para recibir un bachiller de un bachiller son 160 mil dólares aquí no aquí no aquí la pasamos chévere nos reímos y aprendemos listo eso es de la orientación de los seminarios de los seminarios viene una persona de otra que ya ha tenido los resultados en enero 13 tenemos nuestro próximo seminario no se lo vayan a perder pregúntenle a la persona que los invito ¿cómo hacen ustedes para asistir a ese seminario? vienen los diamantes de California y nos van a enseñar ¿cómo le hicieron ellos para llegar a esos niveles? ahora nos tenemos la convención entonces le quería dejar un pedacito de la convención porque nosotros somos un producto de la convención la convención significa que son dos días a veces o a veces son tres días en los cuales vienen personas diferentes y nos ponemos a bailar ahí hay música hay cena hay oradores de otros países y la pasamos increíble la pasamos bien chévere la próxima convención que tenemos es ahorita diciembre 15 están cordialmente invitados si quieren asistir a esto pregúntenle a las personas que los invito ¿cómo la hacen ustedes para asistir a esto? están cordialmente listo bueno bien anoche nos vimos una película bien interesante que se la recomiendo precisamente escuché la incidida en el mes de noviembre a uno de los oradores la película se llama In Time se llama en inglés si la pronuncian mal pues listo ya ustedes me perdonen la película trata no les va a contar pero les va a hacer dos o tres anécdotas para que ustedes se les den de reflexión la película trata es una película de ciencia ficción y es una película de un sentido futurista entonces no hay dinero sino que las personas tienen un código digital en el brazo de color verde entonces si tú vas por ejemplo digamos a comprar un café entonces te dicen un café vale cuatro minutos si te dicen por ejemplo voy a coger un bus a montarme voy a el camión te vale dos horas entonces la película el mensaje de la película es enacísimo bien chévere el mensaje o sea tenga un tiempo de verse cuando pueda el mensaje es que uno mantiene pendiente del tiempo y del tiempo y vende su tiempo por dinero y a medida que uno va vendiendo su tiempo por dinero la vida se le va volviendo más monótona entonces las personas por ejemplo que nos metemos a trabajar y a trabajar y a trabajar y no medimos el tiempo se nos pasan 5, 10, 15, 20 años haciendo las mismas actividades los invito muchachos a que cambien de opinión a que cambien de pensamiento y espero que tengan alguna reflexión sobre esta noche y hayan aprendido algo buenas noches este es algo chévere tenemos un evento bien importante y nos comprometimos a llenar el Uribe Center en noviembre de 2015 y el premio va a ser que todos nos vamos a ir para Hawái en masa quiero decir la cuenta para irnos a Hawái oigan yo soy uno ¿verdad? claro